¿Se ha preguntado que fue el antiguo noticiero 31 Minutos en algún momento el octavo programa más popular de la televisión? A un año de su fin es solo un recuerdo que en rigor pocos recuerdan. Desde que el dueño del canal, Eusebio Manguera, perdió todo su dinero, el panorama se puso difícil para los trabajadores del canal. De hecho, el propio Tulio Triviño, alguna vez conocido como el animador más importante del universo, solo ha podido mostrar trabajo en la publicidad. Hola amigos, soy Tulio Triviño y hoy les presentaré algo mucho más importante que las noticias. Me refiero a ratón, el mejor alimento para ratones. Ratón cubriendo a su ratón manteniendo su pelaje brilloso, su cola peluda y vienen tres deliciosos sabores. Caspa, pata y axila, menta. Ratón, lo mejor para su ratón. Y ahora tenemos un despacho en directo desde la casa de Tulio Triviño con el periodista Milton Casano. Efectivamente, estamos aquí para preguntarle por sus fracasos. ¿Qué siente al haberlo perdido todo y que ya nadie lo recuerda? ¡Ja, ja, ja! ¡Te equivocas, Milton! La televisión fue solo una anécdota en mi carrera. Ahora estoy muy feliz y sigo siendo exitoso, aunque los diarios no lo sepan. Claro, claro. Gracias, señor Triviño. Soledad, locura, pena. ¿Puede haber un destino peor para un ex rostro de televisión? Para enterrados en el olvido, soy Milton Casano.